No sé qué hice para llegar hasta aquí Estar así contigo, te abrazo y miramos Cómo caen las estrellas, caen al mar Háblame con tus labios, bésame Yo quiero sentir tu sabor Mírame con tus ojos, mírame En mi corazón lo que hay Tu boca habla lenta, tu cuerpo baila lento Mientras la lluvia cae suavemente sobre ti Tus celos acarician, tu cabello dorado el viento Y te veo muy sexy Nunca te vi así Mientras bailamos este lento Te abrazo fuerte a mí Tu cuerpo es el mío Tu cuerpo todo mío Tomo tu mano y la pongo sobre mi corazón Late fuerte por ti Háblame con tus labios, bésame Yo quiero sentir tu sabor Mírame con tus ojos, mírame En mi corazón lo que hay Tu boca habla lenta, tu cuerpo baila lento Mientras la lluvia cae suavemente sobre ti Tus celos acarician, tu cabello dorado el viento Bajo este hermoso acarician, tu cabello dorado el viento Bajo este hermoso cielo, solo somos tú y yo Nosotros siempre, tú y yo Tu boca habla lenta, tu cuerpo baila lento Mientras la lluvia cae suavemente sobre ti Tu cuerpo baila lenta, tu boca habla lento Mientras la lluvia cae suavemente sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Gracias.